El fin de semana, Julián Álvarez se presentó en la Nueva Arena San Marcos como parte de las actividades del Congreso Nacional Charro 2021. El fin de semana, Julián Álvarez se presentó en la Nueva Arena San Marcos como parte de las actividades del Congreso Nacional Charro 2021. El fin de semana, Julián Álvarez se presentó en la Nueva Arena San Marcos como parte de las actividades del Congreso Nacional Charro 2021. Estamos estrenando la arena en un Congreso Nacional Charro que se nos invitó, se nos tomó en cuenta, muy contentos, muy agradecidos. Nosotros tenemos el compromiso de poder complacer al máximo a nuestro público porque el hecho de que después de la pausa mundial que hubo en la cuestión todo general, más en nuestro rubro, apenas se está reactivando y bendito Dios, el público está respondiendo muy bien, nosotros sentimos contentos. Los asistentes disfrutaron de una velada llena de mucha música donde los hidrocálidos estuvieron coreando los grandes éxitos del intérprete de Ojos Verdes. Pero como toda primera vez, hubo algunas inconsistencias al momento de la organización, ya que en la desesperación de la gente de poder entrar a ver a su artista, comenzaron a brincarse las vallas de seguridad. Aunado a eso, hubo varios lesionados debido a que la puerta principal de acceso lamentablemente se quebró, dejando algunos asistentes con raspones. Afortunadamente, no pasó a mayores y la gente pudo disfrutar por casi dos horas de canciones como y fue así, las mulas del Moreno, la frontera y muchos más. Con imágenes de Jacobo Flores para Quiero Noticias, Arely Ortega.